bueno aquí estamos tenemos un bloque de nissan 2.5 y quiero demostrarles como pueden ver aún no he hecho nada con él pero quiero demostrarles lo siguiente muchas veces yo estoy explicando que cuando hacen la parte de arriba la cabeza culata como quieran llamarle tienen que hacer esta parte porque estos carros tienden a torcer el bloque y quiero que ustedes vean de este pequeñito que cogió una buena calentada que se le dio al cliente mira tienes que sacar el bloque completo para hacerlo y dijo no yo me arriesgo no duró dos semanas y volvió a hacer el problema para que vean por qué es lo que sucede y cuando la rectificadora te dice te dice saca el motor y hazlo completo para que vean por qué es que se lo decimos aquí estamos chequeando que no toque que la cuchilla pase de lado a lado pero que no toque para saber realmente que todo esté bien se supone que no toque en ningún sitio bueno puede tocar depende si está bien 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 torcido pero no debería porque estaba un poquito bastante levantada y poco a poco vamos a cepillar lo menos posible cuando digo cepillar significa rectificar vamos a llegar hasta luego otro lado como pueden ver no ha tocado ahí está tocando un poquito que está tocando un poquito pero miren el otro lado para que vean el tipo de torcedura que tiene ahora vamos a prender la máquina para que vean el por qué haganle caso cuando le dicen rectifiquen algo como pueden ver toco completo toco completo esa área pero miren ahora miren ahora miren no toca nada el centro toca los bordes y nada el centro miren miren por qué la importancia de hacerlo completo miren ahora miren toda la vuelta toda 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 la vuelta cepillo pero miren miren eso miren todo eso no tocó nada miren para que vean por qué no duró nada no es culpa de quien hizo la culata tapas de bloque miren miren como queda ahora está todo plan como debe ser miren antes tocaba las bordes pero no el centro miren ahora ahora sí va a quedar como tiene que quedar nissan altima honda civic toyota casi todos los motores que tengan que ver que están abiertos así tiene que hacer esto y después